La Cumbia Sabrosa Vamos a bailar, vamos a gozar La Cumbia Sabrosa, Cumbia Tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La Cumbia Sabrosa, Cumbia Tropical La Cumbia Sabrosa, vamos a bailar La Cumbia Sabrosa, vamos a bailar Es muy calenciosa, es pago pa'char Es muy calenciosa, es pago pa'char Mueva las caderas, sin pies y parar Mueva las caderas, sin pies y parar Mírenle cuerpo, sin perder compás Mírenle cuerpo, sin perder compás Vamos a bailar, vamos a gozar La Cumbia Sabrosa, Cumbia Tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La Cumbia Sabrosa, Cumbia Tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La Cumbia Sabrosa, Cumbia Tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La Cumbia Sabrosa, Cumbia Tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La Cumbia Sabrosa, Cumbia Tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La Cumbia Sabrosa, Cumbia Tropical